Hola gente, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, acá voy a dejar un video que va a quedar fijado tanto para suscriptores y no suscriptores de lo que se va a ver este mes de abril 2023 en el canal de Boca y Fútbol Argentino en un minuto Bueno, como verán, ya estamos prácticamente en la parte de la mitad del torneo de liga de este torneo de liga 2023, así que vamos a seguir como siempre en un minuto haciendo la información como siempre del torneo Bueno, también lo del torneo de reserva, también vamos a seguir con la información, también todos los días con los resultados y demás y después con Boca siempre mínimo dos infos diarias, todos los días, siempre y cuando que haya información y si no, una info ahí nomás y bueno, con todo eso, lo más de siempre Copa Argentina va a haber también, si es que hubiese también va a haber información y lo que este mes se va a hacer, como una sección nueva pero solamente en compacto con equipos argentinos son la Copa Sudamericana y Libertadores pero solamente dando info a los equipos argentinos como les fueron tanto en Sudamericana como en Libertadores para después ver en compacto todo lo que pasó en esta semana a semana en estos torneos se va a subir en mi otro canal, que ahí se va a subir más complejo toda la info y demás, se va a subir todo allá solamente acá les va a dar prioridad a los equipos clasificados de Argentina a la Comebol, Libertadores y Sudamericana que son en un total de dos equipos 7 de Sudamericana y 5 de Libertadores así que y con esto también no quiere decir que para Boca no deja de ser también, así que ya vamos a empezar con los post partidos de Copa Libertadores hasta donde llegue, hasta donde pueda dando mi opinión y vendo como como mejorar el día a día este mes va a estar muy apretado por el calendario este mes va a ser muy futbolero así que tenganme paciencia a los más porque puede ser que haya días que no vaya a subir videos pero tienen que tener paciencia porque son prácticamente 10 videos diarios que tengo que subir estando en un canal como en otro en partida de 5 5 a 5 o a veces 6 a 5 o hasta 6 a 6 como vamos a decir pero bueno el chiste es que tengan la mejor información posible en un minuto y que no vayan en cualquier otro lado a sacar info que vayan a saber de donde es pero bueno seguimos también con las opiniones de los post fecha de fútbol argentino y la de siempre solamente que bueno este mes se agrega lo de la libertadora y lo de su brincana y por ahí si llega a pasar algo raro más bueno se agregará mientras tanto quiero que disfruten del canal quiero que la pasen bien quiero que se suscriban que comenten que compartan el contenido también porque eso me ayuda muchísimo a estas alturas publicado este video estamos a 3.500 suscriptores ya pasados y por ahí la meta sería bueno si finalizamos con 4.000 a fin de mes llegar a mayo ya con 4.000 suscriptores en lo posible y si no seguiremos adelante pero bueno día tras día vamos a a mejorar la calidad para ustedes de a poco mientras más me acomode en el tiempo más más puedo dedicarme 100% al canal mientras tanto vamos a seguir como como venimos siempre así que sin más que decir y sin más que pensar sea donde sea que me estén viendo les deseo que la pasen lindo que la pasen bien buenos días buenas tardes buenas noches buenas vidas buena vibra que Dios los bendiga y si Dios quiere estaré un día más con ustedes en un nuevo video del mes a mes para que sepan qué es lo que voy a hacer qué es lo que no voy a hacer bueno los vivos también de Reaccionando van a seguir estando o sea tanto de Boca como de Selección Argentina si es que hubiese pero bueno Selección Argentina de acá hasta mitad de año no va a haber nada pero bueno los videos de Reaccionando también van a estar como siempre mientras que no me lo baje el TESA SPOT así que nada les mando un saludo les mando un abrazo un beso un cariño donde sea que sea que me vean y bueno nos veremos en otro próximo video saludo abrazo cariños besos y hasta luego chau